Música ¿Qué haces acá? Nada, te llamo el celu pero me había ocupado, la revi Sí ¿Estás yendo? Sí ¿A dónde vas? Chile ¿Y ahora te vas? Sí Bueno, escúchame, me parece que no te tenías que ir No es buena idea No tengo que ir Mis viejos ya están de allá, están buscando un lugar ¿Cuánto tiempo te vas? Seis meses ¿Seis meses? No es tanto, sí Seis meses es una eternidad Debo estudiar No vayas a estudiar, quedate acá conmigo Acá podés estudiar también, chico Podés estudiar ¿Qué carajo tenés que ir a hacer? Lo que yo no quiero es que cambies Que vengas y seas otro pibe ¿Entendés? ¿Y vos me querés? Obvio Gil ¿Por qué está acá? Gracias Bueno, me tengo que ir porque se me hace tarde, voy a perder el aire No te vayas No te vayas ¿Sabes quién son esos pajaritos allá? ¿Va? Va, pichón ¿Me nunca sabía poder ir a la pierna siempre con la gorra de árbol? ¿El que andaba siempre con un bastón con una pierna más corta que la otra? Ese Sí, lo conozco ¿Vos? Sí, lo conocí ¿Criaba a los pichones? Criaba, pero ya no Me mudé y se regalé a él ¿Y por qué lo te lo quedaste? No, no tenía espacio en el departamento, así que no Se los tuve que recalabar ¿Y qué no? ¿Le podías llevar algún gozo? No, eso es mío Le duro que me reconozcan Sí ¿Cuáles le diste? ¿Todos? Los mejores ¿Y sin los peores? Me las cogí ¿La ley te enteraron otra vez? No No tenía ganas de subir ¿Por qué no te subiste? ¿Qué pasó si no te subiste a ese proceso? Y si no te subiste seguro que fue porque no era de la voz No era para mí ¿Estás esperando el próximo? No, ya no ¿Estabas seguro de que sí? Sí, raro, ¿no? No estoy de acá sentado en la plataforma y sin embargo no fueron un lleno Sí, raro ¿Y vos? No, yo tampoco Pero... ¿Y entonces a dónde vas? No, a ningún lado Te estabas esperando vos Llegaste temprano No, no, no ¿Lo podemos sentar? No Dale, nos sentamos acá Bueno, gracias Venimos de los deores A ver vos cuando vuelan En realidad fuimos a buscar a Horacio cuando estaba todo bueno Así que hablamos con ellos Raro, ¿no? Sí ¿Vos sabés qué le pasó ahora con la realidad? Sí ¿Vos? No, no Ni idea ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Y así me lo decís? Y sí, ¿qué esperabas? ¿Cómo querés que te lo digas? ¿Cómo que esperabas? Y sí, era viejo ¿Vos querés llegar a viejo así? No, yo no voy a ser viejo No, yo no voy a ser viejo Ah, ¿no? No ¿Y cómo vas a hacer algo? Eh, no sé... Me voy a quedar así hermoso junto con... ¿Vas a morir? Absolut ¿Qué dijiste? Por supus Si hablas así seguro te vas a morir Igual no te mueres Que morirse por los perdedores Mirá el mismo acá Mirá el mismo acá ¿Es él? Es Horacio, su chico ¿Así? No, perdón, viste Es hermosa ¿Estás? Sí, es hermoso Sí, seguro que está loca Mirá, por lo que tengo entendido Cuanto más linda es la chica Más de lo que está Bueno, así dice Todas las chicas que son lindas Están locas Como vos, ¿no? Sí, qué sé yo, como loca Chapita madre La chica Por ejemplo, vos mirá Todas las chicas siempre están con vos, ¿no? Y cuando contás un chiste Que está en los chicos y las chicas Los chicos se quedan locos Porque no les gusta el chiste Porque es pésimo Y las chicas, aunque sea peso No sería ningún Lo que quiere decir Resumiendo es Porque vos tenés facha Las minas siempre te van a dar gol Aunque digas cualquier pelotudez Cualquier cansado Cualquier cansado Ajá Ah, güey Me encanta, ¿eh? Me encanta Es como Al mismo tiempo Me piropea Me tiran cosas Me insusta No, no, no 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 No, no No, no No, no No, no, no No, no No, no No, no No, no, no No, no No, no Pero no sabemos si se hace eso, no No No, no No, no No, no Ya te hago uno Ya te hago uno ¿Te hago uno? 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 Sí Vuelve un pedófile y un pedófile caminando por el bosque A medida que se vayan adentrando en el bosque Se hace cada vez más oscuro y más oscuro ¿Qué? Y de repente El hombre le dice el pedófilo Señor, señor, tengo miedo Y el pedófilo lo mira Y le responde ¿Vos tenés miedo? ¿Y yo que tengo que después irme a la calle sola? ¿Y usted caminó ahí? Es buenísimo No lo entendieron No, no No, no 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 Gracias por ver el video.